Una adolescente de 16 años de edad desapareció en la Junta Exiliar de Villa de Atencingo, perteneciente al municipio de Chietla. La fémina salió de su hogar el pasado sábado 17 de febrero y desde entonces no ha regresado, por lo cual familiares y amigos la buscan. Como seña particular, tiene una cicatriz en su mejilla derecha que la distingue siendo una característica que podría ayudar a su identificación. Debido a que han pasado algunos días sin saber de la menor, sus familiares piden la colaboración de la ciudadanía en general para poder encontrarla sana y salva, ya que temen que algo le haya pasado a la joven. Con información de Municipios Puebla, reportó para STV, Jessica Covarrubias.